Gracias por esta oportunidad y felicitarlo, como le decía, Extra Cámara, es un municipio tan bonito como este, que hayan este tipo de canales y de radio, lo felicito de verdad. Bueno, esta tarde nos presentamos acá a solicitud de la compañera Tania Martínez, donde ella nos pidió que trajéramos información de los créditos que Banadeza está ofreciendo en el sector de Lloro. Ingeniero, ¿se va a apoyar la parte de las MIPIMES, el sector agrícola, el sector ganadero, el sector porcinos? De momento hemos estado apoyando solo lo que es la parte agrícola, eso tenemos líneas ya directas y hemos desembolsado cerca de 14, 15 millones en lo que es en la zona de Lloro. De momento vamos también a apoyar lo que es la parte pecuaria, como es ganadería, de leche, de repasto, porcinos, aves, apicultura y todos estos rubros. Y tenemos al pendiente todavía lo que es el apoyo de las MIPIMES, porque no tenemos la información del gobierno central, pero estamos a la espera de que esto nos llegue para poder servir a un gran número de personas que se dedican a este rubro. Bueno, más que todo era una información, la socialización de los proyectos que ahorita el banco está otorgando financiamiento por lo que es la siembra de granos básicos, más que todo enfocado en la parte de disponibilidad para la seguridad alimentaria. Y también ya tenemos la noticia de los productores que podemos también tomar en cuenta algunas solicitudes del rubro de ganadería. Eso es lo que ahorita el banco más o menos está manejando. Armando, ¿se va a inyectar al capital y a fortalecer la parte de las cajas rurales, del sector agrícola, del sector ganadero del municipio? Bueno, claro, o sea, que la parte ganadera es la que quizás podría hacer que estuviera como con un mayor perfil, ¿verdad? Porque sabemos que cuentan con una estructura organizacional ya muy fortalecida, que eso es un factor a su favor que ellos tienen, pero también no olvidar que en la parte agrícola, en la parte de granos básicos, también cualquier productor, por muy pequeño que sea, siempre y cuando reúna con los pequeños requisitos que se les está solicitando, ellos van a poder accesar también. Sí, Carlitos, pues hoy estuvieron representantes de desarrollo comunitario del ICF, la ingeniera Daniel Cruz, de igual forma asistencia a lo que es la conformación de cajas rurales y el representante de Banadesa de la agencia de Ioro y el gerente de negocios también de la agencia Banadesa, pues explicando un poco de los aportes económicos que el gobierno de Xiomara Castro va a facilitar a todos nuestros productores y mis pymes. Como usted lo decía también, ingeniera, muy importante la inyección capital para estos sectores, tanto el sector agrícola, el sector ganadero y el sector porcino. Sí, correcto, para nosotros es bastante importante y para Xiomara pues es uno de los pilares fundamentales la seguridad alimentaria. Palabra final, ingeniera, para Suceso con Niños Televisión Estéreo, con que siempre los acompañen estos eventos. Pues agradecidos con ustedes por cubrir estos eventos importantes en nuestro municipio, pues hoy tuvimos una afluencia bastante grande de todo el sector del municipio de Jocón y pues eso lo agradecemos. Muy buenos días, Carlos. Fíjate que hoy pues hemos estado con una invitación especial de aquí de la licenciada Tania para la cuestión con el gerente Banadesa. Ya estoy en representación de los productores de café y el gremio ganadero al mismo tiempo, en lo cual ya estuvimos reunidos con ellos, un buen grupo del gremio ganadero y tuvimos buenas pláticas donde vamos a tener acceso a los préstamos blandos que trae Banadesa, va a tratar de mejorar lo que es el acto ganadero y de igual manera pues hoy estuvimos aquí en presencia de las autoridades de Banadesa donde ya nos traen la amplitud de crédito y tratar que el campesino de Jocón tenga acceso a sus préstamos, va, ya lo cual le solicitamos a él que si ya esos fondos ya están disponibles para poder accesar a ellos porque ya lo que es la siembra ya está en inicio y que ellos puedan tener beneficio de siembra lo más importante que sea porque aquí en el municipio pues cuando nos han dado crédito, lo dan muy tarde, el productor ya trata de perder su producción porque ya es muy tarde para la siembra pero muy buena la expresión del gerente de Banadesa de que ya los fondos ya están disponibles y de igual manera es lo que se nos hace y esto es para salir en desarrollo de nuestro municipio de Jocón.